¡Vámonos al juego! Aquí está la escuadra de los Piratas de Campeche que debutó a CJ Rutherford, procedente del equipo de Tijuana. Apareció como primero en el orden Max o el León y jugó la primera base Jerónimo Gil. Algunas modificaciones en el centro del diamante por las fieras, 1 y 3 de récord. Juan Salvador Delgadillo para enfrentar a Héctor Velázquez con marca de dos ganados y uno perdido en la primera alta a la casa llena. Un hit y dos bases la habían llenado y Fernando Flores termina la entrada con el lavado de foul por el lado de la tercera. Más de 30 picheos para Delgadillo pero no le anotaron, se quedó la casa llena en la primera baja Iván Araujo. Dando batazo de imparable con un auto en la pizarra Araujo en ese momento iba de 9-7 en la serie. Y aparecía Héctor Jiménez con un cañonazo profundo por la llanura central que podía correr a Dave Zappel. La pelota lo techó de un bote, se fue al otro lado de la bar de la doblete de terreno para Jiménez a la tercera Araujo. Y en esta situación con corredores en tercera y en segunda Jesús Alexander Valdés. El líder productor de las fieras dando batazo que pasa sobre el pitcher en el segunda base. Adán Velázquez lo pone fuera en la primera, anota Araujo 1-0 las fieras, carrera número remolcada, número 29 en la campaña para Jesús Alexander Valdés. Luego Kevin Flores, goodbye por la vía del ponche, a continuación Ricardo Serrano. Misma historia, tras una entrada, después Velázquez retiró a 17 de los siguientes 18 bateadores. Espectacular, por el otro lado Rubén Mateos iba por la vía del ponche y luego este rolling de Fernando Flores, tras la casa llena de la primera entrada del gadillo, retiró a 10 de los 11 siguientes. Es decir, los dos lanzadores empezaron a levantar en su trabajo de picheo. En la quinta alta, esta es la entrada, gran asistencia, 8.678 personas, más de 21.800 personas en la serie, ante los Piratas de Campeche. Gran entrada a la noche de ayer en el Cuculcán. Jerónimo Gil dando este rodado, vean a Kevin Flores, qué bonito, sobre el lado izquierdo, atrás de la colchoneta. Y pone fuera de combate al Oaxaqueño, ex Grandes Ligas, bonita jugada por parte del campo corto de las fieras. Aquí está, un batazo que buscaba el cómico de la llanura central, se desplazó rápidamente sobre su lado izquierdo y puso fuera de combate al corredor. Y después, Paul León, mientras veíamos a Kevin Flores dando este trancazo entre jardín izquierdo y central. La pelota iba al fondo del parque, iba a tener una gran actuación. Paul León, que estaba aquí dando este doblete. Y después, Adán Velásquez, con este batazo de imparable. Observe en el tiro, lo cortó el primera base. Había jugado en home, parece que sí, pero el tiro de Jesús Alexander Valdez fue cortado por Luis Alfonso García. Anotaba a Paul León, carrera producida para Velásquez. Una a una el score, vamos a la repetición. Toma la pelota en terreno corto, mete el tiro. Ahí corta el tiro, el primera base y todavía parecía haber algún chance. Sin embargo, esa fue la decisión del inicialista. Salió del gadillo, cuatro y dos tercios, una carrera, tres imparables, cuatro ponches, cuatro bases. Hizo un trabajo de menos a más. Y luego Manuel Rodríguez terminaba la entrada con corredores en tercera y en primera con una rola a sus manos. Entrada perfecta, otro buen trabajo para Manuel Rodríguez. Sacó ese out y dos de la siguiente. Luego Héctor Velásquez terminó su labor con este ponche. Seis entradas, una carrera, tres imparables, cuatro ponches sin bases. Gran labor de Velásquez en la séptima alta lanzando a Eder Llamas. ¿Se fue? Sí se fue, batazo de home run de Paul León que coqueteaba el jardinero izquierdo Araujo con llegarle a la bola. Sin embargo, no lo consiguió Paul León, el noveno en el orden de 3-3. Home run doble, dos anotadas y una producida. La figura del partido, segundo cuadrangular y luego la defensiva. Veanlo, ya con el score 2-1 lanzando José Manuel López. Esta rola por parte de Luis Alfonso García. Vía corredores en primera abriendo la entrada y convierte en doble play. Lo que era un imparable que iba a colocar seguramente en posición de anotar la carrera del empate. Gran jugada a la defensiva de Paul León y gran partido en general ofensiva y defensiva. Ricardo Gómez, el ex León de Yucatán con uno fuera, Poncha Jiménez en la novena entrada. Y a continuación Jesús Alexander. Misma historia, par de chocolates, entrada perfecta de Ricardo Gómez. Ganaron quintos en sangre los Piratas 2-1. Con el triunfo número 3 de la campaña de Héctor Velásquez. La derrota número 2 en la temporada para Eder Llamas. Salvamento 7 para Ricardo Gómez. Y el segundo cuadrangular de la campaña para Paul León. La serie fue para los Piratas, dos juegos contra uno. El segundo cuadrangular de la campaña de Héctor Velásquez.